¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, pues las estoy desinfectando, las estoy hirviendo Las cepillaré, les quitaré todo el barro y toda la porquería que puedan tener Haré una última prueba de que no modifican los valores del agua Y para el acuario Bueno amigos, pues aquí estoy grabando, bueno, editando el vlog Hoy no he grabado nada de los acuarios Sí que he hecho alguna cosilla, pero no he grabado nada porque ayer me puse malo Me puse con 38 de fiebre por culpa de la garganta Y no me apetecía todo lo que he grabado estar hablando y eso porque es que me dolía un montón De hecho, bueno, ahora me encuentro mejor, no he tenido fiebre en todo el día Pero me sigue doliendo Así que nada, es lo que tiene el verano Que vas a algún lado, está al aire acondicionado a toda castaña Luego sales, vuelve a hacer calor, vuelves a entrar a algún otro lado, en fin Una locura Pues eso, hoy he hecho cosillas pero no las he grabado Así que os grabo ya la última hora de la noche Ya casi, que ya son casi las 12 Ahí está Ahí está Y nada, voy a terminar de editar el día de hoy Y lo chapo Mañana nos vemos Pues nada amigos, ya es sábado La verdad es que quería hacer más cosas en los acuarios de las que he hecho Porque realmente no he hecho nada Así que nada, bueno, me he acordado de que tenía que darles de comer al grindal Y digo, bueno, pues aprovecho y lo grabo Ya que para el día de hoy no tenía nada preparado Bueno, pues como veis el grindal ya se ha comido toda la comida Que hicimos el otro día Que cambiamos un poquito la fibra de coco Y nada, pues simplemente humedecer un poquito Y echar la comida Ya ves que es muy sencillo Ahí está La verdad es que está bastante humedecido No hace falta tampoco mucho más Vale, y aquí tenemos el último Ahí está Pues nada amigos, lo siento por no enseñaros nada más hoy Mañana, último día Bueno amigos, pues ya es domingo Último día del vlog Y como veis, pues estoy desmontando ya el gambario Como veis, ya no queda ninguna gambita Están todas en el cubo Fijaos que hay un montón, eh Mira, fijaos Empezamos con 7 Y fijaos cuántas hay Habría más, pero seguramente las Galaxy Por mucho que digan Se comen a las crías seguro Pero bueno, no está mal Es una buena cantidad Fijaos, hay bastante colorito rojo Así que nada, disculpad Porque el vídeo del montaje del gambario No lo vais a ver entero Porque no voy a grabar todo lo que me gustaría Ya que se me está el tiempo encima Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy Y quiero ir bastante rápido Así que nada, bueno Espero que os haya gustado el vlog Dejadme en los comentarios cosa parecido Y nada, darme un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, un saludo Adiós Adiós